Acércala a la orilla, amigo. No la levantes con la caña. ¡Ejale! ¿Viste? Tenía que ser un buen día. Era para mí. ¿Viste? Estamos pagados. Estoy grabando. Saluda. ¡Holi! Este video lo vamos a subir al foronote. A ver. Sí, es nuestra. Es que salió junto con la... ¡Ya, po! Sí, hay que sacarla.